¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, doña Carmela Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Presencia en este caso online. Usted está ahora mismo en Pontevedra, pero ha atendido la llamada y se lo agradecemos especialmente, puesto que la agenda, evidentemente, de un político siempre es amplia y entiendo que están preparando, ultimando, esa gala del turismo que se va a celebrar aquí, en la ciudad olívica, en Vigo, este miércoles, día 24, a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio Omar de Vigo. Una gala para reivindicar y para premiar el esfuerzo de la hostelería, supongo, claro. Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Sí, es una gala para agradecer, reivindicar y hacerle un reconocimiento a todo el sector turístico, ¿no? No solamente a la hostelería, que claro que sí, sino también a las agencias de viaje, al pequeño comercio tan vinculado, también al sector turístico, a todas aquellas empresas, incluso también a las tecnológicas que están haciendo que nuestro destino sea una gran referencia y que, de una forma muy particular, han sufrido tanto las consecuencias de la pandemia, ¿no? Los confinamientos, los cierres perimetrales, la reducción de horarios, el que esté cerrado el turismo internacional, ha tenido una influencia muy negativa en este sector, que significa más del 10% del PIB en Galicia y en nuestra provincia. Por lo tanto, es una gala como la que veníamos haciendo habitualmente, que en el 2020 tuvimos que dejar de hacerla porque injusto coincidió con el primer estado de alarma y con el confinamiento generalizado que tuvimos que vivir. Y este año queríamos hacer esta gala porque, además de ese reconocimiento, también queremos dar una señal de optimismo. El sector turístico en nuestra provincia tiene muchísimo futuro, está haciendo un enorme esfuerzo para que tan pronto podamos salir de esta situación, reforzarse como nunca, potenciarse como nunca, y, por lo tanto, esta gala tiene esos dos objetivos, reconocimiento y puesta en marcha de lo que va a suceder en el corto plazo, que es que vamos a recuperar ese sector tan potente. Esperemos que, efectivamente, sea más pronto o tarde. Yo hablaba del sector de la hostelería, pero, obviamente, se amplía a todo el sector turístico de las Rías Baisas. Ya sabemos que la Semana Santa está muy restringida y solamente movilidad en el término de la comunidad autónoma. Esperemos, eso sí, salvar el verano y que se me entienda, porque, a veces, cuando se habla, no, solo se habla de salvar económicamente y no se presta atención a la salud. No, prestando atención a la salud, ojalá que podamos salvar la campaña de verano, porque no solo el virus afecta, sino también la pandemia económica. De hecho, hay que ver, hay que preparar lo que usted decía, que es esa salida de cuando todo vuelva a la normalidad. Por eso, hay una campaña de la Diputación, que es Momento Rías Baisas, que va a ser un poco el hilo conductor de esa gala. Para prepararse, para, una vez que podamos volver a recibir esos viajeros de fuera, pues que tengan una oferta, que sepan qué hacer, dónde ir y, bueno, y pasárselo bien, claro. Bueno, la campaña de este año, Momento Rías Baisas, es una campaña adaptada a la situación. La primera parte de la campaña la iniciamos ya en enero, con Momento Rías Baisas, que pusimos en marcha un concurso que ha sido un éxito absoluto, en el que le pedíamos a la gente que había venido a pasar sus vacaciones, sus fines de semana, sus puentes a nuestra provincia, que subieran vídeos y fotos sobre los momentos que aquí habían vivido, ¿no? Llegado al paisaje, ligado a la cultura, ligado al patrimonio, ligado a la gastronomía, ligado a la naturaleza, ligado a todas esas actividades que el sector turístico cada vez más pone a disposición de vivir experiencias por parte de las turistas y los turistas, que por cierto en la gala vamos a entregar los premios a las personas que han colaborado para subir tantas y tantísimas fotos y vídeos, por cierto, maravillosas, y una segunda fase que es que tan pronto se pueda reabrir el turismo entre comunidades y luego de forma internacional, pues la campaña es el momento, ¿no? Momento Rías Baisas, el momento de que vuelvas, ¿no? Como usted decía, en esta gala vamos a hacer un viaje, ¿no? Porque nuestra campaña tiene como un elemento que es el cuaderno de viaje. Celia Freijero, que es una actriz viguesa reconocidísima con muchísimos premios a nivel nacional e internacional, que además fue la protagonista del vídeo del año pasado, sigue Oteu Instinto, va a ser la conductora y hará un viaje. ¿Vídeo premiado, de que hablaremos después? Por cierto, ¿vídeo premiado? Sí, vídeo, sí. La verdad es que lo digo con humildad, pero los vídeos de la Diputación de Pontevedra son los mejores de España, de Europa. El año pasado tuvimos el mejor vídeo del mundo. Fama de experiencias también, efectivamente, sí. Tenemos mucho de que presumir, 14 premios el año pasado. Pues Celia Freijero lo va a conducir y va a hacer un viaje, ¿no? A través de ese cuaderno de viajes nos va a ir contando todo lo que se puede hacer en esta provincia. Todo ello engalanado con música, con luz, con color, con un espectáculo brutal de Pablo Méndez. Va a ser una gala, la de mañana a las siete y media, que va a dar mucho que hablar. Está realizada con todo el cariño, con muchos medios digitales, con mucha innovación y con ese reconocimiento, ¿no? Al sector turístico que tanta actividad económica genera y tanto empleo. Y sobre todo con muchas medidas COVID. Obviamente una gala que no será como la de años precedentes, sino tiene que ser en ese sentido especial. Y que, no lo he dicho, pero podrán seguir en estas panteras de Televigo a partir de las siete y media de la tarde, esa gala del turismo de la Diputación en el Auditorio Mar de Vigo. Entre otras cosas, en ese viaje también se va a nombrar a los embajadores de las Rías Baixas, que se ha elegido a los chefs con estrella Michelin de nuestra provincia. Cuéntanos un poco en qué consiste esta figura del embajador. Bueno, la creamos en el año 19. La primera embajadora fue Egma Lustres, la productora de una de las productoras más importantes de España, Vaca Films, que es una mujer que lleva nuestra provincia allí por donde va. Además presume muchísimo de Pontevedresa, de Gallega. Y este año creíamos que, junto a ese reconocimiento al conjunto del sector, teníamos que hacer un guiño a nuestros grandes embajadores gastronómicos. Esta provincia es la provincia de España, que seguramente tiene más estrellas Michelin, siete estrellas Michelin y dos estrellas verdes. Los chefs de esos restaurantes Michelin tienen un enorme reconocimiento a nivel gallego, nacional e internacional y además trabajan muy ligadas a las productoras y productores. También tienen una apuesta por nuestro territorio y por el producto tanto de la costa como del interior y lo usan como un elemento diferenciado. Por lo tanto, todo lo que hacen habla de nuestra provincia. Así que este año los vamos a nombrar embajadores de nuestra provincia. Eso significa que van a tener mucha presencia en todas nuestras campañas promocionales. Además, ese día la entrega es una maravillosa obra de arte, de una viguesa, también premio nacional de artesanía, que es una camelia blanca, que también habla mucho de la igualdad. Saben ustedes que la camelia blanca era el distintivo que tenían las sufragistas para entenderse entre ellas. Ya vamos a hacer entrega de ese distintivo y van a ser la cara de nuestra campaña promocional de este año. Momentos Rías-Vaiza junto a ellos, porque ellos mismos lo dicen, a los siete estrellas Michelin y a los dos estrellas verdes, pero junto a ellos a todas las productoras y productores. A toda esa historia que hay detrás de nuestra gastronomía. Somos grandes productores de productos de excelencia sin igual. Yo creo que no hay productos que se puedan comparar con la calidad de los nuestros. Son los que usan estos embajadores. Y por cierto, les tengo que dar muchísimas gracias, porque tan pronto se lo planteamos, todos dijeron que sí y no iban a estar presentes en la gala. Además, en un momento muy dulce, en un año muy especial, puesto que por fin Galicia conseguía un restaurante con doble estrella en Michelin, el cuyer de pago de Ogrove de Javier Olleros, que realza un poco la gastronomía gallega, de la que siempre se ha hablado bien, a lentas nosas fronteiras, siempre Galicia ha estado muy reconocido por el sector de la alimentación, por la gastronomía, pero nos faltaba un poquito ese empuje. Ahora por fin tenemos ya un representante con dos estrellas en Michelin, con todo lo que eso supone de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, pero también de reconocimiento para un sector que es la cocina gallega, pero para el sector turístico en general, porque evidentemente eleva el nivel de la gastronomía y eleva el nivel nuestro, como país también, como Galicia. Sí, nosotros tenemos una gastronomía espectacular, la tradicional es espectacular, ¿verdad? Porque un cocido tradicional, yo no conozco nada más rico que eso, o sea, no se me puede ocurrir. ¿Y qué le voy a decir yo de nuestros mariscos? ¿Verdad? Es que son incomparables, no hay nada igual. Pero es cierto que junto a esa cocina tradicional, que también reivindicamos y que es tan nuestra, pues hay esta cocina de excelencia, ¿no? Con estos grandes reconocimientos. Tenemos dos estrellas Michelin, siete con una y luego dos con estrella verde, que también habla de una cocina de excelencia muy ligada a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Todos estos cocineros y cocineras tienen una apuesta muy potente, ¿no? Por esos productos ecológicos, ¿no? También son una gran referencia. Así que yo creo que no podíamos elegir a mejores embajadores. De hecho, nosotros hemos contado siempre con su colaboración también en los vídeos, ¿no? De hecho, FAME de Experiencias, que tuvo 14 premios. A nivel internacional, pues participaban cocineros de las estrellas Michelin y también la jefa de sala de Cuyere de Pau, Amaranta, que también aportan muchísimo a cómo atendemos a la gente. Es muy importante, los cocineros y cocineros, es importantísimo la gente que atiende a las clientas, y que también son una gran referencia al servicio, que también en eso somos una gran excelencia. Así que, de verdad, yo ánimo a la gente a que siga por streaming y que siga por Televigo la Gala, porque de verdad que se van a sorprender muchísimo. Tenemos un espectáculo montado que va a ser una maravilla. Y además, este año vamos a tener una pantalla, no voy a contar cómo es, porque tengo que guardar sorpresas. No nos haga spoiler, no nos haga spoiler, pero sí, hagamos el gancho que decimos en televisión, el gancho, ¿no? Ya sabe usted que yo soy un poco de spoiler, pero no, no lo voy a contar. Pero sí que va a ser una cosa espectacular donde vamos a estar dentro de Rías Baisas, ¿no? Con esos paisajes tan maravillosos que tenemos. Y luego también vamos a hacer un reconocimiento entregando 136 distintivos de calidad a 136 empresas, que vamos, es que es un orgullo enorme con esta situación de pandemia que haya 136 empresas que hayan sido capaces de obtener ese sello de calidad SICTEC. Somos la provincia de toda Galicia que tiene más distintivos SICTEC también. Esa provincia es la provincia de la excelencia turística, por excelencia sin ninguna duda. Esa es la palabra, ¿no? La excelencia turística para tratar de fomentar el turismo, conseguir más turistas y de mayor calidad. Además, una gala que viene muy próxima, muy cerquita a esa Semana Santa en la que hay esas vacaciones. Este año ya lo hemos dicho, eso sí, confinados, un cierre perimetral a nivel de comunidad autónoma, pero eso no quita que no podamos descubrir alguno de los rincones que hay en el conjunto de Galicia, allí hasta donde nos podamos mover, o si queremos quedarnos en la provincia, que también tiene unos cuantos secretos por descubrir, y otros que no son secretos, pero que no está mal que volvamos a visitar. Entiendo que también la gala va a poner el foco, lo decía usted, que vamos a estar inmensos, vamos a estar ahí dentro de esos rincones, de los lugares que tenemos aquí, que como pontevedreses podemos visitar y cuando pueden venir los de afuera, también, para ponerlos en valor. Mire, yo no soy muy localista, pero en este caso, permítame que lo sea, yo le pido a la gente de la provincia de Pontevedra que en esta Semana Santa pues se mueva por la provincia de Pontevedra, hay muchísimos lugares por descubrir, tanto de costa como de interior, con un patrimonio espectacular, con muchísimas actividades que se pueden realizar, con una gastronomía extraordinaria, con unos viñedos a pie de mar, que es un espectáculo extraordinario, con una hostelería, con un comercio que tiene una oferta potentísima, así que yo animo a que en esta Semana Santa nos quedemos en la provincia y que lo hagamos con mucho sentido común, guardando todas las medidas. Hago un llamamiento, por favor, la mascarilla siempre, las medidas de seguridad, tenemos que evitar una cuarta ola y en esta provincia hay tantos sitios a donde podamos ir que podemos garantizar que hay seguridad sanitaria, así que yo animo a la gente en la gala, desde luego, pero también en nuestras páginas web, en la de la Diputación, en la de Rías Baisas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también estamos planteando mucha oferta para moverse por la provincia, para hacer escapadas, porque también es verdad que como seres humanos necesitamos un poco de aire, necesitamos tener el optimismo de que podemos movernos, pero yo repito que lo hagamos con mucho sentido común, es el momento de que juntas y juntos seamos capaces de hacer este último tramo de salida de la pandemia. Así que, por favor, disfruten de la provincia de Pontevedra, quédense en la provincia, recorran todos sus rincones, norte, sur, este y oeste, disfruten de todo aquello que se puede hacer y háganlo con sentido común y responsabilidad. Porque además no nos queda otra, estamos en plena fase de vacunación, ahí están esos problemas, que si sí, que si no, con AstraZeneca, que posiblemente ralentice un poco esa inmunidad colectiva que todos estamos buscando. Hablaba yo al principio de ver si conseguimos llegar al verano, pues decía el gobierno, con ese 70% de vacunación de españoles vacunados, pero mientras tanto no nos queda otra, porque al margen del virus, en los tratamientos sanitarios también está la pandemia económica y que todo el sector turístico, fundamentalmente, pero todas las empresas, absolutamente todas las empresas, porque todo está interconectado, se han visto afectadas y desde luego no podemos renunciar a vivir y no podemos renunciar a la economía porque es de lo que vivimos. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de combinar ambas cosas, porque es que no queda otra, es que no queda otra. Tenemos que seguir haciendo turismo, limitado, obviamente, pero tenemos que seguir moviéndonos para que estos pequeños y medianos comercios, que la mayoría son cafeterías, restaurantes, agentes de turismo, pues puedan seguir sobreviviendo, que lo han pasado muy mal. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle por las ayudas directas, porque se llegó a hablar de aquel plan Valencia, si no me equivoco, frustrado, puesto que no se llegó a un acuerdo con la Asunta de Galicia, Asunta de Galicia, Diputaciones y Concellos, pero usted incluso llegó a anunciar que, aún no habiendo ese acuerdo, sí que iban a destinar el 1% de los presupuestos de la Diputación para aquellos municipios más pequeños, que es donde tiene sobre todo más potestad, donde tiene más capacidad la Diputación de Pontevedra, para ayudar precisamente a las pymes, al pequeño y mediano comercio, a salir adelante de esta situación horrible que estamos viviendo. Sí, de hecho ya lo aprobamos en el pleno anterior, y por lo tanto ya tienen los consejos de menos de 50.000 habitantes a su disposición ese 1%, de hecho ya hay muchos que están poniendo en marcha las bases para apoyar a los sectores más afectados, en todo caso, ya que tengo esta plataforma, yo quiero decir una cosa, y es que la Asunta de Galicia no ha puesto en marcha ningún plan de ayudas, porque los planes de ayudas todos están siendo financiados con fondos del Estado, por lo tanto los planes de rescate que la Asunta de Galicia ha puesto en marcha han sido con recursos del Estado, les deberíamos de llamar plan de rescate del Estado 1, plan de rescate del Estado 2, y ahora el gobierno ha anunciado 11.000 millones para un plan de rescate a nivel global donde van a llegar de nuevo muchos recursos a Galicia y la Asunta de Galicia va a poder hacer ese tercer plan de rescate que hoy anunciaba como si fuera propio y no es verdad, es un plan de rescate con fondos del gobierno del Estado. Las administraciones locales, concellos y diputaciones no hemos tenido ni un euro, ni un euro, ni del Asunta de Galicia, ni del gobierno del Estado para poder hacer planes de ayudas. Este 1% es de nuestros recursos propios. Por lo tanto, nosotros, desde la Diputación, atendiendo a que no tenemos ninguna competencia, pero la situación es muy grave y debemos apoyar a los sectores que más están padeciendo la crisis, con nuestros recursos propios hemos dedicado el 1%. Pero repito, para que quede claro, los recursos que la Asunta de Galicia ha puesto a disposición del sector son muy mayoritariamente de recursos que han llegado del Estado. De pronto, de hecho, en las bases de la Asunta intentan ocultarlo, pero pone con fondos derivados del Estado, lo esconden y no dicen cuánto dinero. Ahí me gustaría saber cuántos recursos propios ha dedicado la Asunta de Galicia. Lo digo porque como no hacemos más que recibir críticas si son muy injustas, pues yo tengo esta plataforma para defender que el mundo local ha hecho un esfuerzo extraordinario. Todos los concellos, también lo digo, de todos los colores políticos han puesto recursos propios, propios, cuando tienen mucha escasez de recursos y no han recibido ni un euro de otras administraciones, ni de Europa, ni del Estado, ni de la Asunta de Galicia. Para que quede claro quién hace esfuerzos extraordinarios, es el mundo local, sin duda. De hecho, hay esa llamada de atención por parte de algunos alcaldes de toda España que han exigido, que han pedido, digamos, al gobierno del Estado, ¿no? Que, bueno, parte de ese fondo europeo, esos next generation, se repartan mejor y acaben también en los ayuntamientos, que dicen son un poco los grandes olvidados, porque han utilizado sus recursos propios, que en el caso de los más pequeños, pues son los que son, obviamente, y que no llegan, claro. Sí, a mí lo que me extraña es que esos alcaldes del Partido Popular no se lo exijan a las comunidades autónomas donde gobiernan. Por ejemplo, en Galicia. Galicia, los consellos en esta época de pandemia nos ha dado cero euros, pero ha exigido que hay que hacer frente a la desinfección, que hay que tomar medidas para que se cumplan todas las medidas sanitarias que apropia la propia Asunta. Hay que dedicar recursos para hacer frente a la política social, porque los sectores sufren, pero la ciudadanía más vulnerable ha sufrido muchísimo las consecuencias. Cero euros para política social, ni un euro para promover tampoco ningún tipo de campañas ligadas al turismo, ligadas al apoyo al pequeño comercio. Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque es cierto que le demandamos a todos los gobiernos, a la Unión Europea, que le demandamos al Gobierno de España y a la Asunta Recursos. El Gobierno de España ya ha dicho que los consellos y diputaciones vamos a gestionar fondos europeos, por lo tanto, vamos a tener muchos recursos, nos han permitido usar los remanentes, nos han permitido que este año nos podamos saltar y el que viene el techo de gasto, que podamos usar el superávit, pero la Asunta de Galicia ni una sola medida. Es más, han rebajado los fondos que le dedican al mundo local. Por lo tanto, claro, a mí demandar me parece muy bien, yo también lo hago, creo que tenemos que demandar a todas las administraciones, pero el foco no se puede poner en una administración en particular. En todo caso, hay que ponerlo en todas. El mundo local, repito, ha demostrado que es imprescindible, ha sido el que ha estado en la primera línea de la lucha contra el COVID, ha sido absolutamente leal, asumiendo todas las decisiones que tomaba el Gobierno del Estado y comunidades autónomas, sin ninguna crítica, sin ninguna confrontación, pero como decimos aquí en Galicia, a escousiñas claras y a baquiña, por lo que vale, la Asunta de Galicia nos ha abandonado al mundo local, absolutamente abandonados. Y mientras tanto, obviamente, la actividad, digamos, normal, por así decirlo, de las administraciones continúa, es decir, obviamente está la pandemia, están todas estas consecuencias, pero hay que seguir gestionando lo público en muchas otras cuestiones. Usted viene, por eso lo estamos haciendo online, de presentar la tercera fase del Plan Móvese de Movilidad de Segura, que está destinado, bueno, pues ya lo dice el propio nombre, a garantizar una movilidad segura, sobre todo en esas carreteras provinciales de esos pueblos, claro. Sí, tiene varios objetivos, ¿no? La Diputación de Pontevedra, y de verdad que lo digo con humildad, créalo, pero se puede analizar, es decir, que se puede ver con datos objetivos, es la Diputación que más esfuerzo está haciendo por cambiar el modelo de movilidad, por hacerla segura, accesible, por hacer que sean los peatones, los elementos prioritarios de la acción. Pero hacemos muchísimos proyectos, uno de ellos es este Plan Móvese, la tercera fase, dotada con cerca de 2,7 millones de euros que ponemos en marcha, que tiene como objetivo que se reduzcan el número de accidentes. Mire, desde que llegamos a la Diputación de Pontevedra, hemos ido reduciendo el número de accidentes, y de hecho estamos en número de accidentes cero, somos una provincia referenciada a nivel del Estado, tiene mucho que ver con este modelo de sostenibilidad de las infraestructuras, basadas en estos principios de recuperación del espacio público, movilidad amable, movilidad segura, y priorizar a los peatones, a las bicicletas, y por lo tanto un cambio transformador de la provincia. Llevamos desde el 16, haciendo este Plan Móvese, siempre lo hacíamos bianual, pero este año lo vamos a hacer en un solo año, porque también queremos inyectar dinero en la economía. Lo decíamos cuando aprobamos el presupuesto, este año vamos a hacer un esfuerzo extraordinario por poner en marcha políticas keynesianas, inversión pública como efecto multiplicador de la economía para mantener las empresas y para generar empleo. Por eso, este Plan Móvese este año no va a ser de anuales a anuales, vamos a inyectar 2,8 millones, ya están adjudicados, son tres zonas, la zona norte, la zona centro y la zona sur. Vamos a actuar en todas las vías provinciales con este proyecto de movilidad segura y lo vamos a iniciar ya de forma inmediata, pero el viernes, en Junta de Gobierno, vamos a aprobar otros proyectos también que tienen que ver con el mantenimiento de infraestructuras con más de 4 millones de euros. Por lo tanto, también estamos haciendo un esfuerzo enorme por invertir recursos que permitan generar actividad económica, apoyar a las empresas y que se mantenga el empleo, que es tan importante también, las empresas que se dedican a las infraestructuras son grandes creadoras de empleo y tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Y sobre todo para mantener una red de carreteras, de caminos que es necesario, porque el paso del tiempo obviamente provoca desgaste y también para hacerlo una movilidad más sostenible y una movilidad más moderna, más del siglo XXI, usted mismo lo apuntaba, con más carriles bici, más sitio para los peatones, porque lo que era la movilidad de los años 50, 60, del siglo pasado, pues nada tiene que ver con la que hay hoy, a día de hoy, y sobre todo con la que pretenden que sea dentro de unas décadas, que es mucho más vehículo de emisiones cero, de bicicletas, mucho más peatón y menos coche obviamente de combustión, ir hacia otros caminos, y eso claro hay que prepararlo y hay que trabajarlo día a día, porque con decirlo no llega, obviamente. Sin ánimo de presumir, cuando nosotros pusimos en marcha nuestro modelo de movilidad y en particular este plan Movese, muchas de las iniciativas que hemos puesto en marcha de cuál es el tipo de iluminación que se debe de hacer, cómo tienen que ser los pasos sobrellevados, cómo tienen que ser los pasos de peatones, cómo hay que tomar decisiones para que el peatón tenga visibilidad cuando va a cruzar por vías que tienen mucho tráfico y tantas y tantas medidas, no estaba en las normas, ni a nivel del gobierno del Estado, ni en las comunidades autónomas. Fuimos una gran referencia y ahora todo aquello que ya nosotros impulsamos a partir del año 2015, ahora está en las normas. La provincia de Pontevedra es una grandísima referencia. De hecho, la Dirección General de Tráfico nos pone siempre como un ejemplo de políticas innovadoras y de avance de la transformación de las infraestructuras en espacios para las personas, las personas en el centro y no los vehículos. Y de hecho, recuerda usted que la primera palabra que utilizamos cuando tomamos posesión como gobierno fue que queríamos transformar y ahora la palabra transformación forma parte del proyecto más ambicioso que ha tenido nunca la Unión Europea, plan de transformación, resiliencia. Por lo tanto, nosotros estábamos ya en ese modelo de que hay que transformar. El dinero público tiene que servir para modernizar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo fui a ver a mi nieto, a conocerlo, a Benevento, y yo iba con mi hijo en el coche y le decía, si yo tengo las carreteras en la provincia de Pontevedra como estas de Benevento, tengo cada día una manifestación delante de la sede provincial. La verdad que hay que reconocer que nuestro país es una referencia al nivel del cuidado de las infraestructuras, que además son fundamentales para evitar accidentes. Le repito, el número de incidencias de accidentes en esta provincia se ha reducido de una forma excepcional desde el año 2016, donde empezamos a tomar estas medidas de calmado de tráfico, de reducción de velocidad, de iluminación, de priorizar a los peatones. El cambio ha sido radical y la disminución de accidentes es brutal. Ojalá, ojalá que llegáramos a accidentes cero, aunque por desgracia de vez en cuando este pasado fin de semana leíamos de un triste accidente que evidentemente llegar probablemente al nivel cero sea imposible, pero desde luego poner todas las condiciones para que haya cuantos menos mejor. Y ojalá, ojalá algún día no hubiera accidentes porque las carreteras, los coches, todos son mucho más seguros. Carmela Silva, presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, muchísimas gracias por atender esta llamada de Televigo y efectivamente enhorabuena, felicitaciones por esa recién estrenada condición de abuela. La abuelez, que se dice. La abuelez. Se lleva bien, se la ve con buena cara. Estoy muy feliz, la verdad. Estoy encantada de ser abuela. La verdad es que es un buen título este de ser abuela. Muy contenta. Muchas gracias por la felicitación. Nada, faltaría más. Muchísimas gracias, Carmela. También a ustedes, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del TVSOR. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. Carnista debe de ser abuelita. Hola a los services deterrorismo, fic旅carecía. Hola a todos. Yolanda debería ser abuelita. Gracias, además. Gracias. Gracias por ver el video.